Música Se llevó a cabo la rueda de negocios verdes, donde en un trabajo articulado entre Corpo Cuencas, la Gobernación del Valle del Cauca, la CBC y la Administración Municipal, empresas y emprendedores relacionados con el tema, expusieron sus propuestas y productos en un territorio que le apuesta al medio ambiente. Gracias a la articulación de la Administración Municipal de Palmira, a través de la Dirección de Emprendimiento, logramos que 70 emprendimientos hoy estén aquí congregados en el bosque municipal, un escenario ambiental, un escenario importante para la conservación de la biodiversidad. Vale la pena resaltar el trabajo que la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Óscar Escobar, realiza por el medio ambiente y por la reactivación económica del territorio. Tenemos 71 emprendimientos que tienen esa vocación de cuidar el medio ambiente, de cambiar nuestras prácticas también de consumo para ser más sostenibles con nuestro entorno. Tenemos por supuesto muchísimos emprendimientos de la ciudad de Palmira, algunos también del resto del departamento. Música Por su parte, los exponentes recetaron la importancia del evento en el bosque municipal. Y estamos supremamente complacidos de haber sido invitados a la primer rueda de negocios verdes del municipio. Es una vitrina increíble para que el municipio conozca todas esas iniciativas que están trabajando en temas de sostenibilidad ambiental, económica y social. Y le damos gracias a ustedes porque este era el evento que estábamos esperando desde hacía muchos años para poder mostrar y entregar conciencia planeta a la madre tierra porque son productos que se están presentando con un grado de alto impacto orgánico. A los emprendedores que hacen parte de ese ecosistema de turismo sostenible, de emprendimiento consciente, que hay una administración que está generando una oferta nutrida para que ellos se capaciten, se formen, tengan sus sellos INVIMA, tengan vitrinas comerciales y plataformas a través de las cuales puedan vender. Queremos ayudarlos, queremos fortalecerlos, queremos compartir con ustedes nuestra oferta institucional que va a ser para beneficio no solamente de ustedes sino para todo nuestro municipio y que son bienvenidos porque la alcaldía está dispuesta a darles la mano y ayudarles a seguir creciendo. Juntos construimos una Palmira Palante.